Hola, queridos amigos. Me es grato saludarles nuevamente. Soy Rodrigo Lazo Campo y esta vez les presento la expresión idiomática o el modismo número 3. Se trata de It costs an arm and a leg. It costs an arm and a leg. Al igual que en los anteriores modismos, voy primeramente a enseñarles lo que significa literalmente y segundo, lo que significa realmente. Hagámoslo. La frase It costs, déjeme escribirla, se usa para expresar el precio que hay que pagar por algo. El valor, ya sea monetario o de otra índole que debe pagar por algo. It costs $20. It costs $25. It costs nothing. It costs a lot of money, etc. La persona en esta imagen ha pagado un precio. Tal vez en un accidente, ha pagado un precio. An arm and a leg. Y esta persona puede decir It costs an arm and a leg. El pasado cost. Cuando usted paga un arm and a leg por algo, ¿el precio es alto o es bajo? Indudablemente, este precio, este costo ha sido alto. O muy alto, quizás pueda decir usted. Ahora, en el contexto real, cuando usted paga un alto precio, un alto costo por algo, por ejemplo, cuando va de compras, en inglés se dice It is expensive. Déjeme escribirlo. It is expensive. Ahora, en algunos casos, no es simplemente expensive, sino very expensive. It is very expensive, podría decir. It is very expensive. It is very expensive. Y cuando algo es very expensive, usted puede decir It costs an arm and a leg. It costs an arm and a leg. It is very, very expensive. Usemos este auto como un punto de referencia para ejemplificar el uso de la expresión idiomática en cuestión. Usted entra a un concesionario porque va de compras y ve este carro y usted está interesado en él. Una de las cosas primeras que le gustaría saber es su valor en dinero. ¿Cuánto cuesta? Una de las maneras como usted puede formular esa pregunta en inglés es diciendo How much does it cost? How much does it cost? How much does it cost? Hay otras maneras, pero quiero que empleemos esta por ahora. How much does it cost? Y entonces el vendedor le responde su pregunta y le dice It costs $750,000. Usted recibe la cifra y abre sus ojos y dice Wow, it is an arm and a leg. It costs an arm and a leg. It costs an arm and a leg. It is very expensive. Y a partir de esa expresión, usted empieza un proceso de negociación. Because this car costs an arm and a leg. Bueno, queridos amigos, esto es todo por ahora en cuanto a It costs an arm and a leg. Nos veremos en el siguiente modismo. Hasta pronto.